¿Qué pasó? Yo estoy pensando porque estoy viendo en esta bola Mañana comienza el festival de viña Según mi compañera psíquica, Kenita Larraín Que ahora se llama Kenita Bo ¿Por qué se llama Kenita Bo? Porque es psíquica igual que yo ¿En serio? En serio, pero es numeróloga Ah, no te puedo creer, Kenita Bo Kenita Bo auguró que esta versión 55 del festival será difícil ¿Para quién o para quiénes? Para todos Tendrá cosas inesperadas Tendrá cambios a última hora ¡No! ¡Sí! ¡No! Y mañana comienza con la gala La gala que tiene esta manicampa Que las cabras pongan la uña Sí, yo me saqué hoy día porque tenía muy... Tenía como saltada la cuestión en la uña Así que dije, no, mejor que no Si tenemos una manicam, nada que ver Nada que ver Tienen elicam, manicam, steadicam Tienen como todas las cam Tienen cualquier cam Tienen cualquier cam Va a tener una alfombra roja de más de 8 metros de ancho La del año pasado tenía 1 metro y medio ¿8 metros de ancho? Y ese hombre me dijo que las mujeres jamás pueden dejar de usar tacos Con lo que me dio a entender que el Rafa Araneda se va a ver más chico que nunca Lo veo acá al lado, se va a ver ultra chico Pero a lo mejor arregla los zapatitos para que suba un poquito más de estatura Mira, los zapatos se los va a hacer Pato Arevalo Ya Patricio Arevalo dijo que él no le iba a poner nada, nada, nada Pero hay algunos que dicen que el Rafa siempre usa pichicata para el zapato A no ser que le haga los zapatos como los de Gonzalo Cáceres con el tremendo taco parrino No, porque no se ve, nada que ver No luce Nada que ver, no luce, no luce Bueno ¿Quiénes se robarán? Le vamos a preguntar a la bola ¿Quiénes se robarán? Esta gala de viña ¿Quiénes se robarán? La noticia Disculpe que la interrumpa Pero es que si no puedo Cuando se refiere a robarán ¿En qué sentido me lo dice? Ah, no, 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 sentido metafórico Metafórico, metafórico ¿Quién saldrá a la prensa el otro día? ¿Quiénes se robarán la película? ¿Quiénes se robarán la película? Si yo fuera a la prensa estaría atento A Fran García Huidobro ¿Fran García Huidobro? Sí, señor ¿Por qué? La dama de hierro de la farándula La dama de hierro de la farándula por primera vez No caminará sola por la alfombra roja La veo acompañada No me digáis que... La veo acompañada Espera, 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 espera No me digáis Acompañada Chilevisión Fran García Huidobro No seamos idiotas Usted está imitando a Cramer O está imitando a los caballeros que la van a acompañar No seamos idiotas ¿Con Juli? Cruzará la alfombra roja acompañada de un ex amor ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Estará con Julio César Rodríguez ¡No! ¡La veo, la veo! ¡No! ¡Pero espera! ¡Que hay una mujer que no tiene buena cara! ¿Quién es? ¿Una rubia? ¿La conozco? ¿Uruguaya? La conozco Laudita Prieto Pero obvio es que no va a tener buena cara, pues ¡Está enojadísima! Pero si ella es pareja, es Julio César Y tiene que pasar Julio César en la alfombra roja con su ex mujer A tanto hemos llegado que queremos potenciar el primer plano Que nos van a mandar juntos a la alfombra roja Está zanjado Zanjadísimo Pero espera, ¿y eso pasa por una cuestión de organización de ellos, del festival? ¿O ellos quisieron ir juntos? Es una imposición Esa es la mejor pregunta Fue una imposición Aquí lo vemos, lo vemos Fue una imposición del canal Julio César le costó convencer a Laurita Y ella que se consiguió una entrada ¡Sí! ¡También va! Pero espera, ¿y Laura Prieto también va a la gala? ¡Sí! ¿Pero y va a entrar después sola? No sola, en grupo, peor Porque no se va a lucir ¿Y en grupo con quién? Con todos los del club de la comedia ¡Pobre Laurita! Ahora, discúlpeme psíquica Pero yo considero que Uno siempre tiene la última chance ¿Uno a uno? ¿Si usted es Julio César? No te pueden imponer todo O sea, uno igual puede ir a hablar y decir No me siento cómodo, tengo una pareja ¿Le digo la verdad? ¿Eh? Julio César va con Fran Para potenciar primer plano Porque está feliz Porque el canal le dio el late Un talk show Lo llaman ahora en el canal Ya no es un late Un talk show Mi yendo por Scripture Lúan una tague Un talk show Y un talk show Tenemos un don